Estamos trabajando en lo que es la última etapa de la construcción de lo que es la obra de toma, el desarenador y la cámara de carga que le va a dar inicio al acueducto Vecinos de la Majada. Para ubicarnos un poquito, la Majada es un paraje rural que se encuentra a 7 kilómetros al este de la localidad de Leandro de Nealem. En primera instancia, de este acueducto se van a beneficiar 29 familias que son hoy las que habitan la zona, hay productores y demás, pero la cámara está pensada y proyectada para que después puedan conectarse algunos otros usuarios a medida que vaya creciendo poblacionalmente la zona. El acueducto en sí está construido con cañería PEAT, de polietileno de alta densidad, y son 7 kilómetros y medio aproximadamente de cañería, hoy se encuentra todo bajado, está todo bajo suelo, está tapado, quedan algunas tareas de limpieza a final de obra. Una vez terminada la cámara, el desarenador y la obra de toma que les comenté hace rato, la idea es realizar una prueba, ver y verificar que esté todo en condiciones para poder habilitarlo y de esa forma inaugurarlo y los vecinos puedan conectarse.